Voy a recargar ¿Abrieron principal? ¿Y de donde anda este principal? Voy con esas Nomad Stages Pense a mi mismo porque... Se que me distrae Hay Nomads, hay Nomads gringo Pisa de perra Interrotando Muy buena Cerdo Pero voy a divertirme contigo De la ventana le mataron a Serdi Tengo que ayudarte Serdi Ya no... Me arrepiento Voy a subir No vaya a ser que... En posición Que buenas compañeros Y al parecer yo mate al último Dice Gringui Dice Gringui Que el cielo se me iluminó Que el cielo se me iluminó Me preservo a todos por baño Porque no hay... Otra parte del mapa oye Muy buena Cerdo Muy buena por dos Cerdo Y que hija de perra oiga Muy buena... Y que lo que está bonito B-Sight 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 Uy, se lo habrá matado Habría sido... Super Cool Donde el compañero si fallo Lo que no esta escrito Que haces hijo mio Se pone a tiro Desde el balconcito ¿Vieron la cámara de este niño? Baño y habitación Pero ya esta donde yo no quería hacer El objetivo esta solo Bueno ya esta green La puta perra que lo pario En baño en baño Hay Claymore hay Claymore de avisarlo Hija de perra Thatcher muy tocado A menos de la mitad de vida Ese es ese perro Ya muerto muerto Bien Solo queda un agente de los defensores Pintu Solo faltan 15 segundos Pintu Solo esta vivo uno de los atacantes El tiempo acaba en 10 segundos No buenas Scorpion No se porque todavía siento tan raro Decirle a la A Ey ¿Es algo Sergi? ¡Activando Selma! ¡Activando dron eléctrico! ¡Recargo! Te va a ver alguien aquí abajo Sergo Filas Bien abierto el piso Estoy haciendo lo que yo estaba haciendo ahorita Con cabera Mala suerte Tengo Muy buena suerte Yo tengo que concentrar No se pero yo estoy haciendo una pendejada ¡Muerto! ¡Muerto! Solo queda un atacante ¡Muerto! Los aliados han muerto en eco ¡Muerto! Estoy bien por acá y por allá acomoda todo Excelentemente Yogi Excelentemente ¡Recargo! Dicen que no fue por ti Pero se lo sé ¿Tiene ser don? Carga de racismo activa ¡Tiene laencia de adrenado! ¡Sligato de espinas! ¡Adrenalina! Hay Pulse Fez Cuidado Cuidado Pa ¡Vamos! ¡Nantin! ¡Desarme de bomba iniciado! ¡Proteja! ¡Ay que pendejo! ¡Me moraste mucho wey! ¡Aaah! ¡Me moré mucho wey! ¡Eso es! ¡Defensores neutralizados! ¡Venten los atacantes! ¡Uff! ¡Nantin! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Parámonos! Voy a sacar el tron ¡Espinas lanzadas! Bien Fue controlable ¡Puede cargando! ¡Este es más difícil! ¡Puede cargando! ¡Vamos! ¡Nantin! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!